Hola gente estos son los juegos para el directo de mes del junio de este año, en el canal. El 10 de junio comenzamos el directo de Resident Evil 3, y el juego de Mortal Kombat 9 funcionaba bien de día ayer, y hoy día quería abrir el Mortal Kombat, no se abría el juego y es extraño. Ya lo desinstale el juego de Mortal Kombat 9 porque el juego no quería abrirlo. Saludos para todos.